Desde el programa Estación Literaria, hoy la institución educativa Marco Fidel Suárez se vincula a esta actividad pedagógica a través de la lectura de cuentos y leyendas. Soy Leonora Murillo, directora de grupo del grado tercero B, que será hoy el protagonista de los contenidos literarios. En primera instancia tendremos una leyenda del litoral pacífico de Mercedes Prado, que se llama La leyenda del yate vi, y luego un cuento infantil titulado El grano de oro. Los estudiantes se entusiasman mucho con la participación en este espacio y comparten su lectura y su oralidad. Leyenda del yate vi, cuanta a los viejos que en los montes de la costa pacífica colombiana existe un vejuco llamando yate vi. Ellos dicen que este vejuco tiene poderes mágicos. Cuando una persona entra al monte debe saludar inmediatamente al vejuco diciéndole, ya te vi. Con este saludo se evita que el vejuco lo roce y le cause una fuerte irritación en la piel. Todo el mundo debe saludarlo, aunque no lo haya visto, si no lo saludan el vejuco lo rosa, para recordarle que no lo ha saludado. Entonces la persona debe mirarse en la irritación y decir, ya te vi. Así pasa el ardor y la irritación. El grano de oro. El grano de oro. Inés buscaba oro mazamorreando todos los días la arena del río, hasta que encontró un grano de oro tan grande como el ojo de un gato. Vino la madre de agua, se lo quitó, se lo llevó y convirtió en gato. Al otro día Inés dijo, papá y mamá, échenme la bendición que me voy a buscar mi grano de oro. Buscando, estaba cansada de tanto caminar. En la raíz de un palo se sentó a descansar. Cuando observó bien el suelo, vio un anillo. Encantado que sorpresivamente le dijo, mira Inés, si caminas hacia adelante encontrarás tres caminos. Uno hacia la izquierda, otro en el centro y otro hacia la derecha. Toma él de la derecha y me traes un animal. Se fue corriendo Inés y trajo un gusano. El anillo encantado le dijo, pero yo quería un animal vertebrado y el gusano es invertebrado. Se fue corriendo Inés y trajo una paloma. El anillo encantado le dijo, pero yo quería un animal vertebrado, mamífero y la paloma no es mamífera. Se fue corriendo Inés y trajo una zorra. El anillo encantado le dijo, pero yo quería un vertebrado, mamífero, doméstico y la zorra es de monte. Se fue corriendo Inés y trajo un conejo. El anillo encantado le dijo, pero yo quería un vertebrado, mamífero, doméstico, carnívoro y el conejo es herbívoro. Se fue corriendo Inés y trajo un perro. El anillo encantado le dijo, pero yo quería un vertebrado, mamífero, doméstico, carnívoro de los que maúllan y el perro ladra. Se fue corriendo Inés y trajo un gato. El anillo encantado le dijo, este sí es el que yo quería y ¿por qué no me dijiste desde el principio que querías un gato? Preguntó Inés. El anillo encantado respondió, porque yo quería que te dieras cuenta de todas las cualidades que necesita un animal para ser gato. Y diciendo esto, desaparecieron el anillo y el gato y apareció el grano de oro. Entonces Inés cogió su grano y se fue contenta para su casa, a mostrárselos a sus padres. En el rey y los músicos, en un rey muy lejano, los músicos estaban pasando por una época difícil. No tenían plata y en sus casas no había cosas para comer. Podían trabajar en el campo, pero les gustaba más hacer música. Entonces, ellos se reunieron para ponerse de acuerdo en los mejores que podían hacer para salir de dificultades. Uno de ellos tuvo la siguiente idea. Amigo, nadie hace mejor música que nosotros. En este reino, además, a todos del mundo les gustaba la música. El problema es que la gente no tenía para pagar nuestro trabajo, pero a alguien, a alguien que sí tiene dinero y no se tiene que preocupar por la comida. Ese recritó otro de los músicos mientras temblaba de sus tambores. Exacto, continuó el que había empezado a hablar, pues vamos a hacer el rey solución a nuestro problema. Y como preguntó otro, que éste ha afinado sus violines. Que todos sabemos que es muy difícil conseguir una entrevista de rey. Es que no le vamos a permitir una entrevista. El plan es muy sencillo. Nos reunieron al pie del castillo del rey y tocamos varias piezas bien, alegres. Cuando él se asomó a la ventana para ver quién tocaba más bonito. Le decimos que nos de algún dinero así lo hacieron. El consciente estaba saliendo. Muy cuando apareció el rey en la ventana con la corona, le brillaba como el sol. Cuando terminaron de tocar, el rey mandó a uno de sus sirvientes a que le llenara de monedas de oro los instrumentos a los músicos. Todos quedaron dichosos imágenes al del tambor, pero hubo uno al que quedaron. No le ocupó ni una moneda al flautista. La flauta era tan delgadita que no le pudo ganarse ni un peso. Al año siguiente ya se les había acabado la plata casi toda. El flautista estaba casi tan flaco como sus instrumentos estaban, ves, fue el quien habló. Compañeros, hagamos misma trata del año pasado, pero esta vez repetiremos las monedas entre todos. Como todos se estuvieron de acuerdo, se fueron inmediatamente al palacio del rey y tocaron nuevas canciones, todas muy alegres. Sin embargo, las cosas no resultaron como la vez anterior. Esta ocasionando el rey estaba de mal genio. Y en lugar de ordenar que le pusieran monedas de oro en los instrumentos, mandó a que le mentieran por los odios los instrumentos a los músicos. Músicos como el único que pudieron cumplir la orden fue con el flautista. Sus instrumentos eran el único que cabían por un odio. Los gnomos. La mayoría de los gnomos viven en Europa. Son seres con la misma forma de los hombres, pero son mucho más chiquitos. Tienen tan solo 15 centímetros de estatura. La duración de la vida de un gnomo es de 1 a 400 años. Cuando cumplen 275 años de edad, están en plena juventud. Llevan una vida saludable, no comen demasiado, tienen pocos problemas emocionales y de una libra y son gorditos rechoncitos. El color de la cara es claro, pero los cachetes son rojos, sobre todo en la vejez. La nariz es recta o ligeramente repingada. Y la utilizan para saludarse, de pedirse y desearse la buena noche. Si dice que su mirada es más penetrante, los ojos por la general son grises y están cercados por muchas arrugas. Principalmente las arrugas de la risa les basta mirar a alguien a distancia para saber qué están sucediendo. En el interior de esa persona hay gnomos varones y gnomos hembras. Los varones tienen barba cerrada que empieza a encanacerse mucho antes que sus cabellos nunca se vuelven calvos. Si un gnomo tuviera la misma estatura que un hombre, se moviera con mayor facilidad, corriera más rápido, saltar más alto y levantaría un peso siete veces mayor. Tienen mucha sensibilidad. Sus dedos son como los de un hombre ciego. Su olfato les permite saber qué seres vivos han estado en un sitio. Su vista les permite distinguir objetos muy lejanos. Nunca se ponen de mal genio, aunque suelen ser en ejecos cuando los pequeños se portan mal. Esta ha sido la participación en esta programación del día de hoy de la institución educativa Marco Fidel Suárez. Un espacio pedagógico y formativo que despierta y motiva a los estudiantes desde niños a participar en actividades literarias. Esto fue Estación Literaria. Estación Literaria. 2 1 2 2 ¡Gracias!